¡Suscríbete al canal! 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 Tus dedos no, mis dedos no, el tenedor, el tenedor Coge tus verduras, cojo mis verduras, así está bien, así está bien Bebe tu agua, bebo mi agua, no tan rápido, no tan rápido Toma un pequeño sorbo, toma un pequeño sorbo, así está bien, así está bien ¡Dui, mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta, uso mi servilleta, no tu manga, no mi manga La boca hay que limpiar, la boca hay que limpiar Lo hiciste bien, lo hiciste bien Espera un poco, Dui, aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Buddy tiene una muñeca que está muy enferma! Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¡Suscríbete al canal! 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 Cachetón Cachetóncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Sí Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás Bien, lo haces genial ¡Sí! ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja ¡Yo también! Mueve, mueve, muevelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Veamos quién llega primero a la orilla Al rededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Las ruedas de ambulancia Giran y giran 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 Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad Oye, Dewey ¿Qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia Por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia Hace Ui 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 La sirena en la ambulancia Hace Ui ui Para ayudar Mira, Dewey Allá ¿Dónde? Alguien Necesita nuestra ayuda Las luces de ambulancia ¡Emergencia! ¡Por favor manden a un doctor! ¡Deprisa! El claxón de ambulancia hace pip, 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 pip El claxón de ambulancia hace pip, pip, pip para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar Mira, Duy, allá ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor manden a un doctor deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip Pip, 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 pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Las ruedas de ambulancia giran, giran y giran El bebé, Du, 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 Du ¡Tiburón! ¡A jugar, Du, 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 Du! A jugar, Du, 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 Du A jugar, Du, 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 Du ¡Te divertirás! La mamá turuturutú, tiburón turuturutú La mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú A bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú Es el fin turuturutú Es el fin turuturutú Es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor Gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bu, bu, bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La 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 la, la la la, la 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Silencio pequeño Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mami Puedo ir con Sara Mami Puedo ir con Sara En la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar este desastre antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí Mami ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso puedo comer no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no 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 puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer o no puedo comer no puedo comer un no 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 mamá chom 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 danos ya yum 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 mamá chom 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 danos ya yum 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no 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 podemos comer espinacas y el viejo rey cole era un alma feliz un alma feliz era el piso su pipe pidió su tasón y llamó sus tres Violinistas, cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad Muy bien, mi turno Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús hace Miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Apresúrense todos Apresúrense todos Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con L Mmm Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo El león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada Sentada en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes La canción de los números Vamos a contar del uno al diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres 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 Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Donas Donas Nueve Perritos Perritos Diez Gatitos Gatitos Contemos otra vez Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Buen trabajo Dejí Tres 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Jajajá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Jajajá Abre la boca ¡Suscríbete al canal! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos y empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un cuadrado Puedes vernos en todas partes Soy un cuadrado, un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo, 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 yo